Nuestro amado pastor decía algo y daba la introducción de esta serie de sermones que tiene que ver con la estructura original que Dios creó para la familia para usted para mí no como lo establece la sociedad o como lo creemos o como lo cree la gente allá afuera sino que como la verdad absoluta que es la palabra de Dios y como Jesucristo y nuestro Señor Nuestro amado Dios nos ha enseñado que nos conduzcamos en este vivir, amén Hoy quiero antes de arrancar con el mensaje quiero contarle una historia muy preciosa, preciosa y chistosa porque resulta ser que esta anécdota familiar siempre es contada casi todas las navidades o todas las veces que tenemos la oportunidad de reunirnos en familia Y resulta ser que yo tengo un tío de parte de mi madre que se dedica al tema de la agricultura, al tema de la ganadería y cuentan ellos que eran muy jóvenes ¿verdad? Y que iban por el prado, iban por el campo y dice que mi tía pisoteó una culebra y la culebra se paró y le mordió justamente en la parte interior de la pierna Y mi tío iba adelante, iban en la madrugada, no sé si las 5 o 4 de la mañana no sé Pero dice que mi tía pegó un grito despavorido y le dijo Manuel porque mi tío así se llama y le dijo Manuel Y en el campo se ha fijado o hay personas que no dicen me mordió no que dicen me picó como que si fuera una avispa ¿verdad? O un escorpión no sé Pero y dijo me picó una culebra le dijo me picó una culebra Entonces mi tío iba adelante y se volvió y le dijo ¿qué te pasó? le dijo No es que una culebra me picó mira y se levantó su falda y le enseñó Ah yo pensé que algo peor te había pasado apurate que hay que ordeñar las vacas le dijo Y ese es el tema de esta mañana Vamos a hablarle de algo que sucede en algunas familias Todos en nuestra familia conocemos o tenemos a alguien que practica el machismo Vamos caballeros repitan conmigo el machismo Algunos ya dejaron esa vana manera de vivir amén Y si me hace favor vamos a de abrir la escritura En la primera epístola del apóstol Pedro Primera epístola del apóstol Pedro Capítulo 3 versículo 7 Cuando tenga la palabra del Señor me da un fuerte amén Y dice la palabra del Señor Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 Dice la palabra de Dios a la letra para nosotros así Vosotros maridos igualmente Vivid con ellas sabiamente Dando honor a la mujer Como a vaso más frágil Y como a coherederas De la gracia de la vida Para que vuestras oraciones No tengan estorbo Vamos a orar Si inclina su rostro ahí en su silla Si me hace favor vamos a orar Y vamos a darle gracias al Señor en esta mañana Por su palabra Y la oportunidad de poderla escuchar acá Señor te agradecemos en esta mañana Por todo tu amor Por tu fidelidad Condúcenos en esta bendita palabra Señor Que tú traes para tu pueblo Como me la has dado para mí Señor Ayúdanos a tomarla en nuestro corazón Señor A ponerla en acción Que pueda traer una instrucción buena Señor Como siempre tú lo sabes hacer Con ese amor Con ese carisma Señor Que la pongamos en práctica Señor Y que podamos llevar también Ese mensaje a otros que lo necesitan Señor Ayúdanos Guíanos A ser cada día mejores Siervos Y creyentes para ti En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Quiero saber Si alguien puede levantar su mano Si alguien conoce un machista O conoció un machista Uuuu Verdad que no le voy a hablar De algo extraño hoy Todos conocemos a alguien Todos conocemos a alguien Que tiene frases como por ejemplo Ay hermana Siniela Rosa Ha aprendido a hacer Y ya está pensando en casarse O también frases como Por ejemplo Ay no se quita En el tráfico ¿Verdad? Vamos ahí en la Aguilar Va a tres, seis y media De la mañana Y no se quita Ah mujer ha de ser Y tipificamos todo La mujer, la mujer, la mujer No es inteligente ¿Verdad? O dicen Es inteligente como el papá Pero muy bonita Como su mamá Y veemos que Ya hemos hecho Parte de nuestro léxico De un diario vivir Parte de la sociedad Del entorno laboral Estudiantil De cualquier forma Donde nosotros Nos relacionemos Hemos hecho Hemos hecho del machismo Algo que está presente Y a veces Un comentario ingenuo O tal vez No tan sarcástico No tan marcado Puede dañar A una mujer La pregunta es ¿De dónde nació? ¿Cómo arrancó El machismo? ¿A quién se le ocurrió Ser? Ah no Aquí seamos machistas Necesitamos Como hombres Revelarnos Por medio del machismo O dominar a la mujer Por medio del machismo Algunos creen Que la Biblia Es un libro machista Han llegado a tal grado Porque no se hace El concepto No se cuentan A las mujeres En ciertas partes De la escritura No se les toma en cuenta Pero quiero decirle Que para que nosotros Podamos entender Aún mejor La palabra de Dios Debemos de ver El aspecto cultural El tiempo La religión De esa época Para saber por qué La Biblia se enfoca así Pero aún de esa manera Viendo la escritura misma Hay personas Hay mujeres de Dios Que han hecho Grandes cosas Que han actuado Con sabiduría Aún con toda su belleza Y han actuado Sabiamente Para hacer cosas Para el Señor Amén Creemos de que Si es bonita No es muy inteligente Se manejan Conceptos así Pero para poder irnos Poco a poco La pregunta clave Sería Dios creó A la humanidad Ya con este gen De maldad Será que Mire Permítame Describirle el personaje Y si es coincidencia Si se apega A alguien Es pura coincidencia Dios dijo Bueno Vamos a ser Un pastor De una iglesia Vamos a ser Que tenga Buena plática Que tenga Gracia Un buen Porte Que sea Un varón De Dios Le vamos a dar Cabello Durante unos años Después se lo vamos a quitar Porque con los años Se va a poner Más guapetón Con eso Le vamos a dar Una super ayuda Idónea Que lo va a ayudar A que cada día Salga adelante Pero le vamos a poner Algo ahí Le vamos a poner Que sea un poco Machista Yo creo Que el Señor No hizo ese diseño Del hombre Y la mujer En su creación Así Sino que lo creó A su imagen Y a su Semejanza Como dice la escritura En el libro De Génesis Y los creó Pensando Que iban a poder Vivir Una coinonía Completa Una armonía Juntamente Con su Dios Dios tenía En su mente Cuando creó La primera pareja Que alguien Dominara Sobre el otro O que pudieran Vivir En armonía Uno con el otro Si me hace Favor de Vamos a ver Génesis 2 25 Y se lo leo Hoy Dice Y estaban Ambos Desnudos Adán Y su mujer Y no Se avergonzaban Dios Creó La primera pareja La creó En un estado De inocencia Completa Y pura Hombre Y mujer Sin malicia Sin competencia Sin egoísmo Sin lucha De poder Sin tratar De predominar Uno Sobre la vida Del otro Sin esclavizar Uno Al otro Sino que Los creó En un estado De inocencia Pura Adán y Eva Tenían una buena Relación Una muy buena Comunicación Y quiero iglesia Que a partir de ahora Se vaya fijando En esas situaciones Y yo les voy a ir Dando los tips Ellos tenían Una muy buena Comunicación Y una muy buena Relación Entre ellos Y como pareja Con Dios Por eso Esta relación Resultaba Por eso Esta relación No tenía Quien dominaba Quien Quien mandaba Quien Quien ganaba Más Quien ganaba Menos Sino que Era en completa Armonía Esa era La idea Original De Dios Que hubiese Una igualdad De género Y a la vez Que hubiera Una dependencia Y una Comunicación Con aquel Que les había Creado En muchas ciudades Del mundo Hoy puedo decirle Que se pelea Por los derechos O por la igualdad De género Y está bien Si se hace De la manera Que debe ser La correcta Pero realmente A veces Te está en falto El concepto Del ser humano Porque lo que Le hace falta Es realmente La base Que es el poder Tener una Comunicación Y una armonía Con el creador Eso es lo que Usted y yo Necesitamos Día a día Tener una relación Con Dios Mantenernos Comunicados Con Él Mantenernos En su presencia Y eso nos dará Las fuerzas Eso nos dará La guianza Nos dará La dirección Para que Día a día Usted y yo Podamos ser Un buen ejemplo Y mantener Nuestros matrimonios Fuera del machismo Varones ¿Cuántos varones Vinieron hoy? Algunas así Que Ánimo hermano Ánimo Quiero decirle Que una buena relación Con nuestra pareja En igualdad Eso nos hará Tener también Perdón Una buena relación Con Dios Nos ayudará A mantener Una buena relación Con nuestra pareja Adán y Eva Funcionaron Porque realmente Ellos tenían Una muy buena relación Con Dios Pero Si el diseño Original Ese que era Perfecto Ese que estaba Bien Al que ya no había Que agregarle Absolutamente Nada Al que no había Que imponerle Nada Al que estaba En un buen estado Que fue Lo que hizo Que se deteriorara ¿Cómo entró? ¿Cómo inició? Y quiero leerle Génesis Capítulo 3 Versículo 6 Y dice la palabra Del Señor Que Y vio la mujer Que el árbol Era bueno Para comer Y que era Agradable A los ojos Y árbol Codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dio también A su marido El cual Comió Así Como ella Adán y Eva Ambos Desobedecieron En el Edén Al mandato Que Dios Les había entregado De no comer Del fruto Del árbol Del bien Y del mal Se ha manejado Mucho este concepto Que como la mujer Fue la que le dio A Adán Creemos que La culpable Es la mujer Y hasta ahí Hemos llevado Hasta esa Hasta esa dimensión Hemos llevado El concepto Del machismo En el diario Vivir Pero Cuando usted y yo Vemos La conversación Que tuvieron Después De que habían Comido Del árbol Del fruto Del árbol Vemos en Génesis 3 11 Al 13 Y dice la palabra Y Dios Le dijo Quien te enseñó Que estabas Desnudo Porque Le dice Adán Le dicen Que están Desnudos Y quien Te enseñó Que estabas Desnudo Has comido Del árbol Que yo te mandé Que no comieses El hombre El hombre Respondió La mujer Que me diste Por compañera Me dio Del árbol Y yo comí Entonces Jehová Dios Dijo a la mujer Que es lo que Has hecho Y dijo Y dijo La mujer La serpiente Me engañó Y comí Si vemos La primer parte De la porción De la escritura Dice Quien te enseñó Que estabas Desnudo Has comido Del árbol Que yo te mandé No comieses Dios se acerca Primeramente A Adán Porque Él era El responsable ¿Cuántos Tienen más De un hijo Acá? Levante su mano Y cuando usted Está delante De sus hijos Bueno ¿Quién Quebró El florero? ¿Ah? Y normalmente La pregunta Fíjese bien Algo que sucede Normalmente La pregunta Se la hacen Al hijo O a la hija Mayor Como que Si nosotros Pensamos O mantenemos Ese criterio Que el mayor Es el responsable Que los demás Se porten bien ¿Si o no pasa eso Iglesia? Pasa Se cae El pequeño ¿Por qué no te fijaste? Le dicen al grande Pero yo ¿Y yo qué tengo Que ver? Mirando Está viendo Que tu hermano Lo que está haciendo Le dicen A veces A la hermana Mayor Tal vez está jugando Con agua Ahí en la pila Y se mojó Y mira Que no viste Que no viste lo que Estaba haciendo Tu hermano Le dicen Entonces Al responsable Entre comillas Pero en este caso Adán Era el responsable Dios Le hace la pregunta A Adán Si no se hubiera Abocado directamente A Eva Mira que fue Lo que hiciste Mira lo que me le diste De comer A Adán Y no Él hace la pregunta Directa Primero A Adán Y ahí es donde Vino Y se rompió Ese diseño Perfecto Ese diseño Que no necesitaba Cambios Y entraron Juntamente Con el pecado Empezó a entrar Empezó a entrar Todas aquellas cosas Que dañaron El diseño Original de Dios En la familia Ahí Tuvo que haber sido Como entró El machismo A la familia Adán fue el primero En ser confortado También era tan Responsable Como ella No solo Eva Era la responsable De lo que se había sucedido Ellos dañaron La relación De pareja En ese momento Y la relación Que ellos tenían Con Dios No solo entró El pecado A sus vidas A su relación Matrimonial Sino que también Se dañó La relación Que ellos tenían Con Dios La comunicación Se deterioró Y hoy veamos Algunas manifestaciones A raíz Del nacimiento Del machismo En las familias Que hay hoy en el día Y estaba viendo Que hay algunas Que las mujeres Mismas Han aceptado Conceptos machistas Para dañar A otras mujeres Y quiero leerle Algunas de las que están aquí Dice Menospreciar La inteligencia De la mujer Hay hombres Hay hombres Que menosprecian La inteligencia De la mujer Y que buen consejo Me puedes dar vos Será que Si vos ni entendés Todo esto Que yo estoy llevando Aquí en esta empresa Ni sabés De lo que estoy hablando Y se oyen Esos conceptos Pero déjeme decirle Caballero En esta mañana Hay que tener cuidado Porque si usted cree Que su esposa Toma decisiones Bobas Déjeme decirle Que un día Lo escogió a usted Hoy si vinieron Las damas De iglesia Vida Mire No le haga A su esposa Comentarios Inapropiados Es que no servís Para nada Paradote Estás ahí Todo el día Si pero está Paradote Lavando ropa Lavando trastes Cuidando los neres Y el otro Como está Acostadote Bien del clásico Son cosas Que se han llevado A nuestra vida Y se viven De lo más normal Dice Hay violencia física Gestos Como agresivos Hay muchas esposas Hay muchas mujeres Creyentes Y no creyentes Que el esposo Solo está en una reunión Y ella ya sabe Que Plática terminada Conversación concluida Ella tiene que levantarse E irse detrás de él Porque eso Él empieza a caminar Y ella robóticamente Va detrás de él Y los cuatro niños Detrás de ellos ¿Verdad? Mire hermano varón Ya no planifique Sus cosas Sin tomar en cuenta A su esposa Puede hacer que tenga Algo bueno que agregar No la sobrecarguemos Con responsabilidades Ustedes De veras No hagamos eso Yo me declaro culpable Hoy de esto Que le voy a contar No sé cuántos Aquí le echan mano A su carro Cambian candelas Hacen un cambio De aceite Los frenos No andan muy bien Le echan una reguladita Ahí para que esté bien El freno de mano Hay un corto Por ahí Lo busca Cambia el seguro ¿Y sabe qué hago yo? Yo parado aquí Le digo Y me confieso culpable Tengo un montón De herramientas Así en el piso Y voy a ir a comprar El repuesto Y le digo Mira cielo Bueno todos conocen A mi esposa Claudia Y le digo Mira me haces un favor Y está con los dos nenes Haciendo desayuno Limpiando la casa Mira me haces un favor Que no vengan a jugar Aquí con las herramientas Porque estoy trabajando Sobrecargamos a nuestras esposas Con actividades extras A las que ellas Ya están haciendo Como que si ellas No tuvieran suficiente Con lo que ellas Hacen por nosotros Pensar que Mire este Como me llamó la atención Y por eso lo tomé En especial Pensar Que la mujer La esposa Que trabaja en casa No hace nada ¿A cuántas le han dicho Eso aquí? Tremendo Y sabe hasta donde Ha llevado ese concepto Porque lo estaba estudiando Un poquito más allá Hay mujeres Que trabajan Afuera de su casa Que escriben En los Como en lugares Como en Facebook Si Las perezosas Que se quedan en su casa Yo aquí me ando ganando Mi comida Hasta entre ellas mismas Se atacan Porque han conceptualizado Han tomado ese concepto Como un día de mi vida Asumir Que todas las tareas Del hogar Son su responsabilidad Decimos los hombres Hoy ayudé A lavar los platos Perdóneme Pero el que los ensució También fue usted Perdóneme Pero el que vive En esa casa También es usted Y soy yo Y no estamos ayudando Estamos haciendo algo De lo que nos corresponde Hacer como varones Amén En 1991 Se acuñó El término Micromachismo Y se reviere A las formas Menos fuertes De expresar El machismo Y dominar A la mujer Y le voy a dar Un ejemplo fácil De esto Le voy a preguntar A las mujeres En esta mañana Si anoche Hubo churrasco En la casa Y sobraron Dos pedazos De carne Y hay un pedazo De carne Así Miren Grueso Jugoso Y hay un pedacito Chiquito Que se quemó Un poco ¿A quién Le van a dar El pedazo Hueso Mujeres Al hombre No sé ¿Quién les metió eso? Mire usted Agarra la mitad Del quemado La mitad Para él La mitad Para usted Y del gordito La mitad Para él La mitad Para usted Vamos mujeres Gloria a Dios Algunos Erróneamente Han culpado El pecado Que entró Por medio De la mujer Como les decía Pero Romanos 3.23 Manifiesta En su palabra Por cuanto Todos Diga conmigo Iglesia Todos No otra vez Todos Por cuanto Todos pecaron Y están Destituidos De la gloria De Dios Ya no le echemos La culpa A las mujeres Todos No todo Está perdido Quiero decirle En esta mañana Porque ese es El problema Eso es lo que Está pasando Aquí dentro De la iglesia Y fuera De ella Y en el mundo Entero Pero quiero Decirle que Dios Quiere Que regresemos A su plan Original ¿Por qué Por qué no Nos conducimos Tomamos la maleta El evangelio Y vamos Ese camino A ese plan Original Dios quiere Que regresemos A su diseño La escritura Nos da Todos los parámetros Para hacerlo De la manera Correcta Ante Dios Ante Dios Todos somos Iguales Gálatas 3 38 Dice Ya no hay judío Ni griego No hay esclavo Ni libre No hay varón Ni mujer Porque todos Vosotros sois Uno En Cristo Jesús El Señor Demanda Nos exhorta Nos dice Por medio del apóstol Pablo Que hay una igualdad En género Que no pensemos Que somos más O menos Las mujeres Merecen un trato Preferencial Dice la escritura La Biblia Nos explica La forma De tratar A nuestras esposas Veamos Algunos ejemplos Dice que hay que Tratarla En santidad Y con honor Pregunto En esta mañana ¿Usted honra A su esposa Delante de sus hijos? Es el primero En decir Mi amor Que rico Lo que cocinaste Que hoy Si te mandaste Esta receta No se la vayas A dar Pero ni a la pastora Mirna Le vayas a dar Esta receta Hay cosas Nosotros debemos De elogiar A nuestra esposa Honrarla ¿Sabe que sus hijos Y mis hijos Aprenden por medio Del ejemplo? Y cuando ellos Se casen Van a ir a ser Buenos varones O buenas mujeres De Dios En su matrimonio Tesalonicenses 4.4 Dice Que cada uno De vosotros Sepa tener Su propia esposa En santidad Y honor Y vamos honrando A nuestras esposas En todo momento En todo lugar Hermano Que bien planchado Anda Gracias a Dios Mi esposa sabe Manejar muy bien La planchita ¿Cuántos tienen Menos de un año De casado? ¿Hay alguien aquí Que tenga menos De un año De casado? ¿Nadie? Quiero contarle Una historia Rapidita Cuando teníamos 15 días De casados Con Claudia Resulta ser Que hizo Unos frijoles Salados Bien sabrosos Eran salados Como que agua De mar Les había echado Y viene El otro experto El chef Experimentado En cocina Le dice No mi amor Porque me dijo Mira yo no te los voy A servir Solo los huevos Te voy a poner Porque los frijoles Están saladísimos Mi amor No hombre Yo tengo una idea Mejor Oiga Oiga Echarles azúcar Y ponerlos a hervir Otra vez Pasa hasta En las mejores Familias Dice que debemos De tener un cuidado Especial Para nuestra esposa Primera de Pedro 3 7 Dice Vosotros maridos Igualmente Vivir con ella Sabiamente Dando honor A la mujer Como a vaso Más frágil Y como a coheredera De la gracia De la vida Para que vuestras Oraciones No tengan estorbo Como a vaso Más frágil Pero no que sea Más frágil La mujer Hay que tratarla Como un vaso Que se puede quebrar Más fácilmente Pero no que es un vaso Que se quiebra fácilmente Dan a luz Será que son frágiles Las esposas Porque mire A veces Hasta entre ellas Mantienen esa competencia En algunas Ah yo lo tuve Natural Y que por cesárea No duele Pero Yo he visto Partos por cesárea Que también Duelen usted Dos Así es Al agujerito Que abrenme ¿Cuántos han entrado A la cesárea De sus hijos? Vamos a ver Varones Y todavía Yo me recuerdo De Carlitos Decían No hágale otro cortecito Aquí mire Le decía un doctor Al otro Y le cortó Y salió la cabeza De mi hijo Y lo agarró ahí Y vi a mi esposa Levantarse el otro día A las cuatro y media De la mañana A bañarse Seis meses No me hubiera levantado Yo si ese doctor Me hace eso En la panza Jamás lo hubiera hecho O que él me hubiera hecho Mire levántese Que hay Mire usted Que hace Antidio No sé que va a hacer Pero el problema Es suyo Yo no me hubiera levantado A veces Unas tías Tenemos una uña Despegada Varones Como que somos Machillones Pero así somos Nosotros Tenemos una gripe Y el chorizo De pastillas Es que somos Tan especiales Las esposas Se quejan Menos De las dos Lamas De la vida Mire Cada fin de mes Cada principio De mes Y te sentís mal Si No sé Cómo le hacen Hay que darles Amor Y cariño Colosenses 3 19 Maridos Amadas Vuestras mujeres Y no seáis Ásperos Con ellas Ustedes dirán Que significa Ser áspero Le voy a dar Unos tips Que le van a servir En esta mañana No la humillemos O no la humille En público O en privado La mujer Necesita ser honrada No le grite No sea pesado Con ella No sea tosco No seamos Como el de la anécdota Apurate Que ya es tarde Quiero ordeñar Las vacas Demuéstrele cariño Hace cuánto No le tiene paciencia A su esposa Hace cuánto No se toma el tiempo De decirle Sabes qué Hoy yo voy a arreglar Los nenes Arreglate sólo tú Mire Cuando cae el pañal Que hay que cambiar Cuánto nos hacemos responsables Y ya se hizo Como que ya huele mal El nene Mi amor Pero nadie Nos hacemos responsables Del pañal Bueno en mi caso Ya con dos Y ya uno Le entra al pañal A ustedes No sea tacaño Cuántos tacaños Se entiende Cuando tal vez En la familia No hay posibilidades Económicas Para regalarle Algo a la esposa Para que se compre Algo bonito Pero en lo que se puede Y en la medida Que se puede Hay que hacerlo No hay que ver A la esposa Como una empleada Dios Por medio De su palabra Nos conduce Una vez más A su diseño Original No hay escapatoria Yo quiero decirle Que no importa Cuántos años Usted Haya ido En el camino Del machismo Un día Se va a sentar En la silla De la salvación Un día Usted va a entender Por medio De su intelecto En Cristo Jesús Va a entender Que eso no le va a producir Nada bueno Y va a dejar El machismo Es bueno Que volvamos A ese diseño Original De Dios Que hay para la familia Debemos de mantenernos Y de vivir ahí Y hoy yo quiero hacer Dos oraciones En esta noche Antes de bajar De este precioso lugar Y quiero que Si hay alguien Que nos visita Por primera vez En la iglesia Si hay alguien Que dice de veras Que yo necesito Del Señor Porque si no hay Una relación Con mi creador Mucho menos Podré tener Una buena relación Con mi cónyuge Yo hoy necesito Del Señor Yo hoy entiendo Y comprendo Que alejado de Él Nada puedo hacer Si tú eres Ese joven O esa señorita Que está orando Por alguien Que estás esperando Que cambie Tal vez un pavadre Un tío Un abuelo No lo sé Te invito Que si tú eres Ese caballero Hagas esta oración Conmigo Y si oras Por alguien También Señor Jesús Reconozco Que soy un pecador Que tú eres Dios Te pido perdón Por mis faltas Escribe mi nombre En el libro De la vida Hoy te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Y quiero vivir Una vida plena Caminando contigo Todos los días De mi vida Amén Quiero hacer Una segunda oración Para aquellos Que un día Caminaron En la senda Del Señor Que anduvieron Tomados De la mano De Dios Y por uno U otro motivo Se soltaron De la mano De Dios Y andan solos En esta vida Y dice Señor Jesús Hoy me arrepiento De mi manera De vivir Y de haberme Alejado De tus caminos Acéptame Una vez más Perdona Mis pecados Quiero estar Una vez más A tu lado Te amo Señor Jesús Amén Si tú hiciste Una de estas Dos oraciones Te pido que levantes Tu mano muy en alto En esta mañana Por favor Levanta tu mano Si tú hiciste Una de estas Oraciones En esta mañana Si tú has visto Que necesitas Del Señor Y que con Él Vas a tener Esa parte Que te hace falta Para tener una vida En santidad Gracias hermana Dios le bendiga Alguien más Que haya hecho Su oración Que levante la mano Por favor En esta mañana El Señor El Señor Le está llamando El Señor Está buscando De usted Hoy El Señor Quiere que usted Se acerque A Él Para darle Una vida plena En Cristo Jesús Gloria a Dios Los demás hermanos Que estamos aquí Quiero pedirle Que inclinen su rostro Vamos a orar Vamos a darle Gracias al Señor Por su palabra Que Dios le dé Fuerza varón Que Dios le dé Fuerza mujer Usted que tal vez Ha aguantado No sé cuántos años Tal vez ya ni está El esposo Que tuve en ese tiempo Ya falleció No lo sé Pero tal vez Ya no están juntos Pero eso dañó Su corazón mujer Tal vez cambió Todo su pensamiento Del matrimonio De ese diseño Original Que Dios tiene Para usted Tal vez la vida No fue grata A la par de esa pareja Hoy quiero orar Por usted En esta mañana Señor Hoy venimos Agradecidos Realmente Por la oportunidad Que tú nos das A cada uno De amarte cada día De recibir De tu misericordia De tu amor Hoy te pido Señor Que tú puedas tocar Y sanar Cada corazón Cada mente Ya sea de un hombre O de una mujer Que ha sido abusada De una u otra forma Señor Que tú puedas Señor Sanar esa herida Señor Que tú puedas Darles libertad Que tú puedas Darles una nueva Oportunidad Señor Que puedan arrepentirse Señor Y vivir una vida Contigo una vez más Señor Gracias por todo Tu amor Yo bendigo Esta iglesia En el nombre De Jesús Declaro una iglesia Bendita Llena de tu amor Llena de esa luz Que será expandida Por toda esta región Y aún más Señor En el nombre de Cristo Te adoramos Señor Amén Y amén Gracias hermano y hermana Dele palmas al Señor Si usted desea hacerlo Tenga una buena mañana Y Dios le bendiga Amén